La banca ética La banca ética tiene que ser una herramienta de transformación. Y en tercer lugar, la banca ética en la que estamos embargados y proponemos, queremos que sea la recuperación de un espacio que tenga estas tres características. Primero, que sea un espacio asambleario, donde cada persona conte, independientemente de lo que hay que tener, conte como una una persona o que ten 100 euros, una persona o que ten 1.000 euros. Además, tengo un asambleario porque tengo mismo poder de decisión. Non quero ser tópico, sí, pero non teros que estar rasgando. A participación é difícil. A participación temola que inventar. Oxendía, en Fiare, hoy somos aproximadamente 2.000 e pico socias, hay 200 organizaciones. En Galiza, somos 25 organizaciones de todo tipo, organizaciones ecoloxistas, organizaciones, organizaciones ligadas a grupos religiosos, organizaciones de ese tipo. es muy, muy variable, 25.000. Somos actualmente 200 personas socias. Despois, no me quiero meter en que fai cada socia, sino en Portugal. Es mucho más fácil coordinarse que ser asambleario cando somos igual 100 personas y decora cando somos 20.000. Nos queremos llegar a ser 20.000. No hay manera que no hay, sino en la que es una pequeña alternativa y de una alternativa. Hoy, no te digo, actualmente las que estamos ahí somos activistas, esa palabra tan bella militante. Pero queremos que haya también fans, fans de la persona que está ahí y que no tienen porque fans, no tienen por qué dar nada, retiro. Es verdad, pero pretendemos que las personas que se han pasado con todo derecho, ya yo tengo la suerte de vender el trabajo, tengo la suerte de vender las novedades, cuando me pide el ahí, y no me pide el país, muy bien. Pero queremos que haya siempre un pozo de personas que estemos continuamente tocando arrebato a participación, a igualdad y sin participación. Si ni aquel, políticos consienten quién los aposta el poder, y quién, y quién, y quién, quién cree que puede cambiar el modelo y que vuelva a fluir para bien el dinero, la vuelta a lo real, a lo local y a lo social, y que tengan en cuenta el impacto ambiental, recuerda a Bangladesh la concesión y el microcrédito, punta más que el crédito que ofrece la inversión. Ahora toca ahorrar con ahorro responsable, con cero participación en creación de crisis, hay otra banca que no para de crecer, ni acude al poder a pedir para tener, mira más allá y aunque no lo creas, podrás invertir donde estén tus ideas, mismas garantías en el aspecto legal, pero es sostenible el ahorro moral, hace militante económico-social, reconoce que pobreza no es morosidad, ¿cuál es el papel del dinero hoy en día? Parece que el ser solo es mercantía, aquí importa menos si tienes aval, aquí se humaniza la pasta chaval, ecólogo loco que no demagogo, aunque viva en el norte, al sur no lo ahogo, creo en el nuevo modelo a lo sumo, lo asumo aunque aumente el control verdadero que ejerce el Estado al poder financiero, se puede cambiar, cooperar y escoger, identidad con justicia al poder, olvida de una vez la inocencia del consumo, con cada decisión manipulas el futuro, sin competición con cooperativismo, aquí importa más que lograr solo lo mismo, funciona con el sistema asambleario, se busca hacer tejido desde cada vecindario, cuenta con base social, no todas sus socias son asociaciones, lo dice su nombre, es de FIARE, cuenta con apoyo de la banca popular, se evolucionan hacia criterios positivos, seamos optimistas como artistas o inversores, no estamos hundidos, somos más, somos mejores.